9.82 10 de radiación, papá 10 de radiación, el lugar casi con más radiación de todo el hospital Y... ¡Hola, Mafia Rosa! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog Empezamos el vídeo bastante épicamente, ya que estamos enfrente del hospital central de Chernobyl donde llevaron a todas las personas que acudieron a la ayuda de la explosión del reactor número 4 de la estación de Chernobyl. El caso, Mafia Rosa, es que es el sitio con más radiación después del mismo rack, ya que aquí estuvieron los bomberos y siguen estando los trajes y un mundurazo de locuras más aquí dentro con un porrazo de radiación. El caso, Mafia Rosa no olvides suscribiros al canal pegadlo, me da un like y nosotros vamos a empezar con esta maldita locura El caso es que fijaros que ya empieza a sonar malditamente como loco y que ya marca 0.52, mi récord está en 8, que ya enseñé en el antiguo vídeo y el caso es que tengo una sorpresa bastante, bastante interesante para vosotros y es que os presento a Mini Tobías este Mini Tobías es el que le vamos a regalar por San Valentín a nadie cuando yo vuelva a España después de toda esta locura será mi mini regalo de Chernobyl El caso, bromas son bromas pero todo el mundo ya entiende lo que ha pasado en Chernobyl por lo cual, Mini Tobías, tú vas a estar quietecito en mi maldito bolsillo El caso, papá, tú dirás, ¿por qué pite? y porque hay uno de maldito radiación 10 veces más de las que básicamente está permitido. El caso es que aquí está la maldita silla donde estaban las personas que pues eran operadas y todas esas cosas. Esta silla no sé qué hace aquí fuera, el caso es que estaba dentro del hospital, pero fijaros en la maldita locura de radiación que emite esta cosa tan rara aquí. ¡Uno catorce, papá! ¡Esto es impresionante! Sí, vámonos de aquí. El caso es que vamos a entrar, papá, por la entrada principal del maldito hospital por donde entraron los bomberos, todos los técnicos que fueron al rescato, o sea, la gente que más radiación tuvo. Muchas gracias, papá por hacerme caso y darme la espalda, eres el mejor. Básicamente, entraron por esa puerta y por eso ahí hay tantísima, pero que tantísima, tantísima radiación. Y no sé si lo sabías, pero también están aquí enterrados los trajes con los que fueron los bomberos. Es decir, los trajes es el objeto con más radiación de todo maldito Chernóbil y seguramente hoy, no sé si los podremos ver porque está en el sótano y el sótano es súper, pero que es súper peligroso. El caso es que esto, papá, es la entrada principal del maldito hospital. Jamás me imaginé que iba a entrar por esa maldita puerta a ese maldito hospital. Fijaros lo grande que es. No sé por qué tú sigues pitando pero cállate ya de una maldita vez. Bueno, 0,64. La verdad, bastante, bastante, bastante chill. Vale, papá, te voy a enseñar una de las cosas que más vas a alucinar. El padre ruso que viene aquí a explorar absolutamente todo. El caso, papá, no te vayas de aquí porque esto es la recepción. Esto es por donde ha entrado toda la gente de Chernóbil. Y el caso es que tú dirás, esto es un lugar bastante, bastante normal, con sus sillas, con sus cositas, que tampoco es que llaman mucho, mucho, mucho la atención. Pero te voy a decir que aquí está el lugar con más radiación después de los trajes. Si nos acercamos aquí, parece que no hay absolutamente nada, ¿verdad? En plan, no hay nada, que no. Aquí en la mesa no hay nada. O sea, 0. No hay absolutamente nada. Si acercó esto aquí, fíjate, fíjate, justamente a esta planta. Mira, mira, mira. Mira, 354, y va a empezar a subir. 0,67, 0,86, 2, ojo, récord, récord, 260, vamos, vamos. 364, perfecto es aquí, mira, fíjate. 338, ¿vale? Vale, 339, 5, chicos, 5, 5, 6, 6, 30, ojo. Vale, seguramente el papá, aquí, uno de los bomberos que fue al rescate de la estación de Chernobyl, dejó un pedazo de tela justamente aquí. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé que es un poquito bastante, bastante peligroso, pero bueno, mafiarusa, te estás dando cuenta que nos estamos metiendo en un maldito hospital que fue abandonado hace 38 años a oscuras? Es de noche, mira, otra vez. 0,30, 0,30, 0,28. Esto es normal. Sí, esto es más o menos normal. Ay, papá, no, 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 no. ¿Sabes lo que hay ahí abajo? Mira, real, que si tú bajas ahí y estás 20 o 30 segundos, mueres, mueres y nosotros no queremos morir. ¿Y sabes por qué eso? A todos los bomberos los bajaron ahí abajo. Y te voy a enseñar una de las cosas más curiosas y de lo que más cerca vas a estar de los malditos bomberos y es justamente esta cosa. Tú dirás, nada, harta, pero si es una cosa normal, me voy a suscribir y le voy a dar like a tu canal. Efectivamente es lo que tenéis que hacer. Pero el caso, papá, es que te digo la historia de esta cosa. Si no me equivoco, papá, estas eran otras escaleras que llevaban al sótano, ¿sabes? Pero lo que pasa es que estas las taparon porque básicamente justamente ahí abajo están enterrados los malditos trajes de los bomberos. Eso totalmente está sellado, o sea, no se puede entrar. Deberías de coger una pala y cavar y cavar y te morirías básicamente por las dosis tan altas de radiación. Bueno, aquí están normales, pero ya os digo que cuanto más bajas, más seco te vas a quedar. Abajo no podemos ir porque básicamente a ver lo que hay abajo. Sinceramente ni me gustaría ver lo que hay abajo porque creo que ya va a empezar a subir la radiación. ¿Cuál no estoy dando a ver? Sí, sí, vamos a ir arriba porque como vayamos abajo, papá, a lo mejor nos salimos. Y mamá nos va a matar. Mamá como vea que hemos bajado al sótano del jodido hospital. Nos va literalmente a matar. Vale, 0.19. Empezamos a estar en la segunda planta. Aquí yo creo que no hay tantísima, tantísima radiación. Como ahí abajo, mirad, botes con medicamentos que aún quedan restos de ellos. Creo que aquí era básicamente la biblioteca, la biblioteca más destrozada, creo yo, de la historia. Incluso fijaros que en los papeles hay dibujados los antigases. ¿Creéis que alguien predijo que iba a haber una catástrofe aquí en Chernobyl? La verdad es que sería bastante épico y mi papá sí que es un stalker de verdad. O sea, a él le da igual de que yo no vaya o yo sí que vaya. Papá, ¿tú has visto esto? Porque personalmente a mí me está empezando a dar mal rollo, pero muy, pero que muy mal rollo todo, 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 todo esto. ¿Qué has visto ahí, papá? No, ya no estoy seguro. ¿El qué? A yo. Dice que vaya para allá, que ha encontrado algo súper épico. ¿Qué has encontrado, papá? Está muy peor solo, man. ¿Qué, qué? O sea, ¿ahí es donde operaban a las personas? No me jodas, papá, no me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡Wow! Aquí es donde murió alguna persona cien por cien. Esto es como un foco, básicamente aquí tomaban a la persona y lo operaban. Fijaros que aún quedan los instrumentos. ¿Cuánta radiación tendrá esto, papá? Mucho o poco, ¿tú crees? Digo que son grías. ¿Sí? ¿Tú crees? Vamos a ver. 016, 016, no sube. Mira, fíjate, aquí creo que básicamente es donde estaba el paciente antes de ser operado, ¿sabes? Bueno, a no ser que lo metiesen ahí encadenado, que yo dudo bastante, ¿sabes? Que tuvieron ahí al paciente con cadena. Sería bastante, bastante turbio. Efectivamente, papá, fíjate, fíjate, aquí es donde tenían al paciente para ser operado. Buah, esto da muy mal rollo, pero muchísimo, muchísimo, ¿eh? ¡Oh! Mira, papá, mira, papá. No me lo puedo llegar a creer. Fíjate que aquí aún hay agua y medicamentos, ¡Dios! O sea, que esto lleva aquí más de 38 años. Y creo que posiblemente aquí hicieran radiografías, tío. Es bastante interesante porque cuando te hacen una radiografía, básicamente lo que hacen es meterte radiación. Y tienes una radiación de 1. Lo que te meten en el cuerpo es 0,1 de radiación de golpe. Es decir, lo que una persona normal acumula en 10 días de radiación, que es más o menos un 0,01 de radiación por día. Si no me he informado mal en internet, claro. Y aquí 0,15, o sea, 0,5 veces más de radiación lo que te mete una radiografía. Simplemente con estar aquí nos están haciendo una radiografía. ¡Pam! Ahora mismo radiografía de una. No sé si tú lo sabes, papá, pero cuentan las leyendas que por aquí se siguen escuchando voces de pacientes, dolor, porque es que literalmente las quemaduras que causa la radiación son brutales. Por lo cual, papá, creo que es turno de subir a la tercera planta, pero la cosa es cómo subiremos a la tercera planta. Esa es bastante, bastante buena. En la tercera planta, si no me equivoco, están las camillas de las madres que nacieron a sus hijos justamente aquí. A ver qué acto trae mi padre. No me lo puedo yo creer. Entonces, ¿viste? Este coraje. Sí. Pero esto, esto era para los ricos. No olvidemos que esto era para los ricos, porque estar en una habitación con tu propio hijo, pues era un privilegio según lo que he leído en internet. Normalmente las madres estaban todas, pues como en una sala, pues tumbadas como normales, tipo una sala grande, y los niños estaban en otra en camillas como esta. De hecho, es que hay una sala, según lo que he visto en Google, donde hay un montonazo de camillas y ahí hay una radiación brutal, se supone. Hola, tú las camillas, papá, mira las camillas. Se las sudo, tío. Es que oficialmente le doy igual a mi padre. Es duro. Sé que hago bastantes bromas, pero simplemente es para entretener. Pero no olvidemos lo que pasó aquí y lo que pasaron las personas. Mira, 017 y ya empezamos a subir. Papá, ¿dónde estás? Papá. Vale, vale. Pero no te me pierdas, tú. Eh, creo que esto ya lo hemos visto, eh. O sea, porque es que no encontramos las escaleras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me hace hasta raro que mi padre me diga, ven aquí, ven aquí, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué hay ahí, papá? Wow, qué creepy, no me lo puedo creer. Aquí es donde estaban todos los niños de Chernóbil. Qué creepy, qué creepy. O sea, qué creepy, papá. O sea, esto da miedo. Sí, 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 lo sé, lo sé, que son los que recién nacidos, pero... No me digas que no da, no da como respeto y da miedo. 12 niños estaban aquí. Ah, mira, hay hasta numeritos, los tienen enamorados. Mira, es que me gustaría pensar, pero es que no puedo. Mira, 45, el 3... Mira, aquí hay más, aquí hay más. Y este es el número, este es el número 5. Lo que sí que me interesa bastante es cuánto radiación hace aquí. 015, 015, tío, no hace más. Sí, sí, nos vamos, pero papá, no te olvides de que... Sí, yo quiero hacer mi récord personal de radiación. ¿Y este récord? Es rosa en mi cancha. Sí, lo sé, pero escúchame, que tampoco va a pasar nada. Digo yo, que las escaleras están aquí ya, papá. Que yo ya me sé del hospital. Yo... Vale, como estas cosas me lleven al sótano, pues estamos bastante jodidamente muertos. Y efectivamente, papá, nos están llevando al sótano. Eso no me gusta, ¿eh? O no es el sótano. Vale, uf, menos mal que no es el sótano, porque como nos metamos ahí, morimos literalmente. Mira, aquí está donde hemos entrado. Un minutillo tengo para superar mi récord de radiación. Aquí eran siete picos, pero es que en el primer vídeo, o sea, en el vídeo de ayer, yo lo superé con ocho. Vale, ya empecé a pitar, vale. Vale, 6,29, perfecto. Incluso yo lo dejo. 6,72, efectivamente. Vamos, sube. 6,8, no, 93. Casi el récord. 9,9, 9 de radiación. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? 9,82. 10 de radiación, papá. 10 de radiación. El lugar casi con más radiación de todo el hospital. Salimos del hospital, pero es que tenemos una sorpresa mucho más grande porque vais a flipar ahora mismo para despedir el vídeo. ¿Sabías que cómo has reaccionado la radiación? ¿Te gusta o no te gusta la radiación? Creo que no, porque tus ojos se están poniendo cada vez más grandes. Dios, Dios, Dios. Creo que nos estamos equivocando, papá, porque nos estamos yendo como que demasiado lejos. ¿No? ¿Tú crees? A mí no me suele de nada, papá. ¿Os imagináis que nos perdemos y tenemos que pasar la noche aquí junto con toda la radiación y todos los animales? La verdad es que sería bastante épico, pero ¿no? Y es real que os vamos a enseñar ahora mismo una de las cosas más tochas que yo he visto en Chernóbil por las fotos. Y hay que tomárselo como tal una desgracia humana y simplemente con respeto. Vale, mafia rusa, acabo de venir totalmente solo aquí para básicamente enseñaros esto. Vais a flipar, creo que va a ser el mejor final del vídeo que he hecho en mi maldita vida. Vale, básicamente esto es un colegio, ¿vale? Y vosotros diréis, harta, ¿qué cojones estás haciendo en un colegio para finalizar el vídeo? Pues ahora os lo voy a explicar. Vale, dejarme básicamente sacar esto, 0.25, bueno, todavía está normal. Lo mejor de todo este colegio es que los niños vinieron al día siguiente a estudiar mientras que el reactor de Chernóbil estaba ya bum 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 bum, bueno, ya sabéis. Y el caso es que aquí trajeron un montonazo de mascarillas de gas para evacuar a todos los malditos niños. Fijaros en esta maldita locura. Todos los malditos antigases puestos por aquí, colgados en una maldita percha. Pero la joya de la corona, fijaros en esta auténtica salvajada. Y es todos los malditos antigases que hay por el suelo. Pero son infinitos. No sé cuántos hay, pero es una maldita barbaridad. No quiero pisarlos porque para mí eso sería faltar de respeto a todos los niños que no se pudieron poner el antigas este. Y por lo cual salvarse, pero es que esto es una cebada. O sea, no sé cuántos hay, pero mínimo calculo que aquí hay unos 200, unos 300, incluso 400. Mínimo hay. Me está sujetando la cámara mi padre. Por lo cual, Mafia Rusa, muchísimas, espero que muchísimas gracias por ver este vídeo. Seguimos en la búsqueda a la persona que me envió todo eso referente a mi abuela, a mi casa de España, de Alicante, y por lo cual yo he venido hasta aquí. Espero que os haya encantado este vídeo. Dejar vuestro like, suscribiros al canal para llegar a los dos malditos millones. Ya he sido harta y adiós.